Chau, Kevin Marten 13, escucha, este es palabreo pero con sentimiento, no, escucha, tienes que escuchar en serio, dice Trato, 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 trato de olvidarte, pienso, pienso, pienso y no dejo de pensarte Dicen, 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 dicen que soy un mareante, dicen, dicen, dicen que me la paso fumando, en la, en la, en la, en la, en la plaza en Rolando Siempre, siempre, siempre de mi es que están hablando, chau, de mi siempre están hablando y tu maimo yo se fija Será porque te cuidan y porque tu eres la hija, pero dicen que soy una lagartija, que me paso quemando hierba y me parezco a Wiz Khalifa Sé que soy celoso, pero yo no te acoso, sé que no soy de flores ni de oso Y no es que no sea de esto, ni porque falta dinero, que si te regalo un oso va a ser como el oso, te me complica Saber que no quieren que sean mi chica, mi familino flight, tampoco explica lo que pasa Que tu mai no sabe esto de la music, que donde soy del barrio, a mi me espera Lucy Lucifer Es que ella no me ha visto componer, que sea de población, no tiene na' que ver Pero ella no se que carajo hacer, mientras yo trato de avanzar, ella me hace retroceder Me cuenta, mientras el amor aumenta, me encuentro solo y con ganas de mandar todo a la cresta Aunque esto suene sencillo, la cosa no es sencilla, tu mai no le echo nada, no se porque me humilla Es que no me ha escuchao, que tampoco se imagina, que tengo un par de fans y hasta una pagina Ella no sabe que la music pa' mi tubería saquinia, y que soy el unico que le habla cuando esta en línea Por el chat, por facebook, por whatsapp, me humilla por la jordan y tambien por la airmax Pero ella no sabe, ni tampoco se imagina, que cortivo to' la jordan y me pongo chapulina Ella no sabe, que de tu cora tengo la llave, el unico que se sabe la clave, que soy el que sabe Que te gusta la ropa armani, y que a ti te gusta el impictus de Paco Rabanne Que yo me pongo en el cuello, de ti ya tengo el sello, cerca de estar contigo, los dos son como mis sueños Pero pa' cada sueño hay una barrera, en este caso es tu madre la que si yo pudiera Sacarla de entremedio, llevar tu otro hemisferio, a un lugar que se llame misterio Tu mai pa' charme ya forma un imperio, me odia porque dice que mi casa es un somerio Que me paso fumando hierba como Marlene del cementerio, que ni siquiera voy a sacar mi cuarto medio Pero como sea me el ingenio pa' sacar mi cuarto medio y quedarme contigo, que sería el premio hasta ahora Eso serían ilusiones, lo único que puedo hacer es dedicarte unas canciones Tu mai a mi me odia, dice que soy de la calle, de aquí sigo fumando leño y tomando Jack Daniel Ya, 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 ya lo mato, pasa que pasa que pasa, el tiempo llevaso mucho rato, pero yo seguiré postulando porque sé que soy tu candidato, yo soy tu hombre por ley, mi reina y yo soy tu rey, yo seré tu hombre araña y tu serás mi mini gay, no tengo drag, yo no canto reggae y me comparan con bomba ley, me odia por la jordan y por la calvin plain, yo, me odia por la jordan y por la calvin plain, trato, 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 trato de olvidarte, pienso, pienso, pienso y no dejo de pensarte, dices, dices, dices que soy un maleante, yao, 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 tu madre no te quiere conmigo, pero ella no sabe que en verdad yo no te obligo, que eres tú, la que quiere estar conmigo, yao, baby martes trece, gracias a todos los que me apoyan, a Gregorio en la casa, gracias a Finta al Chile, 18 de octubre, todos pagamos sus premios, todos pagamos sus premios, yo tengo la entrada y ya me están quedando pocas para que me hablen ya, gracias a todos.